There are no raindrops on the disincluses in my dresses Déjenme presentarme, mi nombre es Zen Y me imagino que mucha gente recuerda aquel incidente En el cual muchas personas se fueron de peda por la culpa de un monstruo que sufrió una serie de transformaciones Y es por eso que estoy aquí Para lograrlo primero tuve que absorber grandes cantidades de alcohol y música de banda Y les agradezco a todos aquellos que sacrificaron su cartera por mis vicios Pero no se preocupen, ya no necesito más de su alcohol He decidido hacer una peda masiva de fin de año que será de invitación mundial El lugar se encuentra a 28 kilómetros de la capital de noroeste en los barrios bajos Ahí están preparados barriles de cerveza y putas fáciles Solo hay una diferencia a las verdaderas pedas de fin de año Si uno de los parientes alcohólicos se acaba un barril de cerveza Será reemplazado por otro lleno de bebidas extravagantes con más alcohol Hablo de whisky, vodka y en esencia las aguas locas Así hasta llegar al torallar Las demás reglas son casi iguales a las pedas normales Si se vomitan o se desmayan serán expulsados fuera de la peda Y quiero que se tenga un poco de conciencia Así que si les sucede esto Pagarán el piso ¡Maldito! Pero si en determinado caso al siguiente día alguien no enfrenta la cruda de su vida He decidido retarlo a un juego de bebida hasta que alguno de los dos caiga muerto Como todos ustedes son expertos alcohólicos no dejaré que ninguno se escape Todos tienen que tomar No me importa si eres un androide, un bebé o incluso un mojigato recatado Ese será el trato entre ustedes y yo ¡Ay! ¡No soy recatado! Y aquellos que se sientan chingones de que ya comenzaron con el maratón Guadalupe Reyes Así que no habrá problemas Bueno Estaré esperándolos en mi cantón ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!